Con el objetivo de mejorar la infraestructura que tiene actualmente el Parque Internacional La Amistad, es que se presentará un proyecto entre la Junta de Desarrollo de la Zona Sur-Jude Sur. Ronald Chan, director regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico, dijo que esa iniciativa se incluirá dentro de una serie de proyectos a Jude Sur. Precisó que tanto la CLAP como el Área de Conservación OSA están en negociaciones para que se financien obras en ambas áreas de la Zona Sur, las cuales serían ejecutadas por las organizaciones comunales. A nosotros el Estado nos ha estado priorizando para un proyecto muy interesante que se está haciendo para la Zona Sur, donde vamos a intervenir tanto el Parque Internacional La Amistad, un poquito el Parque Nacional Chiripo y Tapantí, pero más que todo también algunas áreas protegidas de OSA como Ballena y como Corcovado, con relación a un proyecto interesante, digamos, con fondos de Jude Sur. Y entonces en ese sentido, digamos, se están tratando de hacer proyectos que sean las comunidades las que los presenten, organizaciones comunales, y que puedan beneficiar directamente, digamos, a los parques nacionales. Las propuestas van en dos líneas de trabajo, como son el desarrollar actividades educativas en las comunidades y la otra construir y mejorar la infraestructura actual. Se pretenden dos líneas de trabajo en este sentido. Una, digamos, el fortalecimiento de las capacidades locales de las comunidades, donde también van a entrar integralmente el INA a dar capacitación, donde también van a entrar, por ejemplo, el IMAS para hacer análisis y diagnósticos en el caso que se requieran ayudas sociales, y también obras de infraestructura. Dentro de las obras estaría construido el puesto de Pitier de Buenos Aires de Punta Arenas del Pila, además de senderos y otras rutas de acceso. En el caso nuestro, se está priorizando el Pila, donde se va a construir, digamos, con esos recursos, en el puesto operativo de Pitier, un nuevo puesto. Y en el caso de las rutas de acceso, digamos, a las áreas protegidas, por ejemplo, en el Cerro Camo, se están pretendiendo construir plataformas, digamos, de visualización y de acampado. Y en el caso del Valle del Silencio, inclusive, también mejoras al puesto operativo de Portrero Grande. Entonces, lo que, digamos, en estas notas aclaratorias, lo que sí debemos decir, de que dependiendo, digamos, del perfil del área, del proyecto, así es como están respondiendo, digamos, el Estado costarricense a donarle y, digamos, hacer la gestión con uno o con otras áreas de conservación. La cantidad de recursos aún no está definida. Estamos hablando que son proyectos importantes, o sea, pueden andar alrededor de 200, de 300 millones de inversión, y cuidado, si no más, o sea, porque todavía está en etapa de negociación. Pero sí queremos decir que van precisamente en dos líneas, no solo a la inversión en áreas protegidas, sino también al fortalecimiento de las capacidades de las comunidades locales. Y ahí, digamos, ahí no tenemos que rescatimar recursos, ¿verdad? Y también hay otros recursos invaluables, o que no tienen cuantía, por ejemplo, el tiempo de los funcionarios del INAH o de las otras instituciones del Estado para poder capacitar, brindar el desarrollo e incluirlos dentro de sus planes de trabajo. Pero, digamos, sí sentimos de que estamos, como área de conservación Amistad Pacífico y como área de conservación OSA, que estamos considerados en un proyecto de estos. Actualmente están en negociaciones con Juve Sur para que se concreten.